Manuel. Jorge, hablando de inconveniente, vamos a hablar de la derrota de Instituto en manos de Godoy Cruz en Mendoza. Fue anoche, en la última fecha de la Liga Profesional. Ahora Instituto, con Diego Dabó, deberá laburar y mucho en este receso para arrancar nuevamente la Copa de la Liga. Ahí está, Parmissari, comienza con la cuenta para Instituto, ganaba 1 a 0. Lindo gol de cabeza, como marca el libro. Cabeza hacia abajo y adentro, pero después fue Galdámez el que empató para Godoy Cruz. Ahí está, se le mete al lado del palo el arquero que no puede llegar en el tiro libre. ¿Y qué pasó acá? Fíjense ustedes. Qué golazo, qué golazo el de Arce. Miren, le dio como venía de aire, no la paró, nada. La verdad que muy lindo gol para Godoy Cruz. Y después el propio Parmissari fue el que hizo el gol en contra. Había hecho el primero para Instituto, después hizo un no en cada arco, Jorge. Lamentablemente para un defensor, después te cuesta un montón levantarte de eso. Y ya queda golpeado el equipo, más cuando te vienen clavando golazos como estos. Qué lindo gol es. López para darle el cuarto al tomba. Y después por último Martínez, fue el que, Maravilla Martínez, el que descontó. Solo para las estadísticas, para la gloria, que tiene que laburar. Y mucho, ahora en el receso para lo que viene. ¿Cómo quedaron las posiciones? Fíjate, te muestro cómo quedaron las posiciones. Ahí está, falta la otra parte, falta la Copa de la Liga, todavía el rival. Está bien, pero ahí terminó el campeonato. Terminó el campeonato, este, este terminó así. Fíjate, River 61. Mirá Boca, quedó ahí, che. Pero qué bien Talleres, aplauso para la gente de Talleres. Por supuesto, che, un subcampeonato es muy bueno. ¿Cómo que no? San Lorenzo 46. Extraordinario campeonato hizo Talleres. Pero muy bueno.